En el día de la lucha contra el cáncer infantil, le presentamos terapias que pueden ayudar a llevar el tratamiento contra esta enfermedad. Esta es nuestra noticia positiva. El día internacional de lucha contra el cáncer infantil se conmemora cada año el 15 de febrero con el objetivo de sensibilizar sobre la enfermedad y proponer las acciones pertinentes para disminuir la mortalidad por este padecimiento. En Doctor Sonrisas Bolivia, impulsan que los niños que padezcan esta enfermedad vuelvan a ser niños con cada una de sus terapias. Entonces, estas dinámicas ayudan a que los niños puedan sonreír y ayudan a liberar endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina. Eso ayuda a que el niño empiece a mejorar. A veces cuando están en el hospital es blanquito y todo ello, entonces ellos necesitan jugar. Claro, ya cuando una persona se enferma pierde todo. Los niños pierden su niñez, su infancia. Hay que volverles a hacerles sonreír, llevarles las cositas, juguetitos, además, para que ellos se distraigan. Y eso es terapia ocupacional, ya es risoterapia, abrazo. Eso es bueno que tenemos que hacer todos que estén pasando por alguna situación. Entre las indicaciones que tiene la risoterapia se encuentran la disminución de la percepción del dolor. Rebaja el nivel de cortisol, combatiendo el estrés que puede llevar un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué ayuda? Hacer reír con la G. Sí, 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 sí. Hay en la producción de plaquetas. Entonces, ya le estoy ayudando a ese niño. Entonces, lo primordial es hacerles que jueguen los niños, volverles a que sean, ser niños nada más. Ellos necesitan ser niños. No podemos hacer otra cosa, sino que hacer que sean niños nada más. No podemos hacer otra cosa.